Hola gente, aguas que voy. Cada año tenemos en Nicaragua este rito macabro de las inundaciones. Es decir, las redes se inundan de imágenes de cauces o calles desbordadas. De hecho, en la gran mayoría de videos es ya difícil definir qué es un cauce o una calle. Porque igual ambos se inundan, porque igual en ambos corre la basura y los carros, y porque igual ambos son monumentalmente descuidados por el régimen. Un régimen que además, como ya lo he mencionado antes, lleva más de dos décadas gobernando la capital y todavía sigue culpando a administraciones antiguas de lo que hace años es su responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad propia. Claro, habrá quienes me detengan acá para pedir que haga notar que no solo el régimen es irresponsable, que la gente tampoco hace caso, que se empeñan en vivir en lugares peligrosos, que construyen como les ronca el asterisco, que son sucios, que tiran la basura ataqueando los banjoles, que igual son descuidados e irresponsables a la hora de cruzarse las correntadas, y etc, 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 etc. Y sí, tienen razón, pero en esos comportamientos también tiene responsabilidad la dictadura. Solo alguien sin acceso a educación, historia e información de calidad, todas cosas que un estado debería proveer, se le ocurre en su virilidad tóxica, otra, entre comillas, cualidad, que también promueve y celebra este estado mediocre, que le va a ganar a la correntada en su vehículo, porque él es más vivo, más rápido y más fuerte que la madre naturaleza. Y que además, la madre naturaleza debería tenerle pesar y o respeto, porque no sabe con quién se mete. O la gente que se dice que irresponsablemente vive y construye en zonas de riesgo. Y si por culpa del desgobierno en el poder, no tienen más opción ni recursos para vivir en otro lado o construir de otra forma. Y si la gente que se la lleva a la correntada se ve forzado a lanzarse a ella para auxiliar a su familia que está en el otro lado, o porque si no lo hace, eso le causaría faltar al trabajo. Y ya me dirán cómo come después su familia con esa persona desempleada en la economía vampira en la que el régimen nos mantiene sumergidos. Igual es con las calles y cauces atiborrados de basura que taquean los desagües. ¿Se han hecho campañas efectivas para educar a la gente? ¿O se iban repitiendo las que ya sabemos no funcionan? ¿Y qué tal la vigilancia de las alcaldías en este asunto con las multas y demás? Casi nula, ¿verdad? Eso es porque ahí no hay negocio. Porque los pobres no tienen reales para multas y mordidas. Porque los ricos y las empresas que sí lo tienen prefieren pagarlas que ir a votar sus desechos a un lugar indicado. Porque para la misma dictadura, la idea de vigilancia se centra más en que nadie salga a la calle a ondear una bandera azul y blanco, en vez de que quienes salen a votar basura en los cauces o construyen sin respeto a ninguna normativa. Y luego viene la solución mágica, el plástico negro. Así sale el flamante Fidel Moreno, en su impecable capote amarillo y botas altas de hule, a repartirlos junto a los minions del alma. Así es, plástico negro, como sus conciencias. Y es que es tan versátil, ¿verdad? Sirve tanto para cubrir techos agujereados o paredes inexistentes, como para tapar los cuerpos de los pobres nicas a quienes este sistema cínico y mediocre les falló. Y más les vale que agradezcan por ello al comandante y a la compañera, si no quieren que además de lloverles agua, les llueva también plomo. Pero como decían en mi barrio, algún día será de día y escampará esta dictadura. Hasta entonces, cuídense y cuidémonos entre nosotros, porque el régimen no tiene el menor interés en hacerlo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.